El señor Camps, por orden de esta sala, se va a tener que sentar en primera fila. Dígame, señor letrado. No, no, señor Camps, aquí, en esta fila de aquí. Con la venida de su ilustrísima señora. Dígame. Recurrir la medida adoptada por falta absoluta de motivación. Sí, es en prevención de que ya sea el segundo incidente denunciado y en prevención precisamente en defensa de su defendido de que no haya dudas de que este señor mantiene el orden en la sala.